¡Suscríbete al canal! ¡Arribales! ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el periodo 2012-2013 estamos hablando de la señorita Martina Belén Román. ¡Fuerte el aplauso! Es nuestra reina, nuestra nueva reina que nos va a estar representando. El presidente de esta institución corona a nuestra reina el aplauso para la señorita Martina Belén Román. ¡Fuerte este aplauso, Martina! ¡Fuerte este momento! ¡Fuerte, fuerte, fuerte este aplauso, por favor! ¡Fuerte este momento!